Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este resumen informativo Sin Fronteras. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que en los cuatro años cercanos se han decomisado en Tamaulipas más de 25.000 armas a través de operativos, enfrentamientos e incursiones en casas de seguridad. El 2010 ha sido el año con más aseguramientos en este sentido, lográndose 10.544 armas. En Matamoros, el grupo de coordinación Tamaulipas, que encabeza el gobernador Egidio Torrecanto, informa que en los 15 meses de iniciada la segunda fase de la estrategia de seguridad, se han neutralizado 2.721 integrantes de grupos delincuenciales, entre los que se encuentran 15 objetivos prioritarios y 166 operadores regionales de los grupos criminales que operan en la entidad. También se han asegurado 1.331.179 cartuchos útiles de diferentes calibres, 747 granadas, 23 cohetes y 118 lanzagranadas. En Reynosa, Enrique Cárdenas de la Villano, legislador, realizó varias reuniones con grupos de la comunidad, después del mediodía habló con los medios de comunicación, donde dejó claro que no saldrá del PRI y mostró su confianza en que su experiencia política le permitirá ganar la candidatura de su partido a la gubernatura de Tamaulipas. Tamaulipas también dijo que trabajará para que los tamaulipecos que se han exiliado por la inseguridad regresen al estado. El gobierno de Tamaulipas hizo un llamado a la ciudadanía a que elimine de sus hogares sitios de trabajo isolares, donde se detectan los criaderos del mosco transmisor, por ser la forma más efectiva de mantener el control epidemiológico de estas enfermedades, pues el virus del dengue, chikungunya y otros se transmiten a través de la Aedes aegypti que se cría en nuestras casas y patios. Esto lo advirtió el Secretario de Salud Estatal. En el clima, mucho calor este martes. En Matamoros, la temperatura máxima será de 36 grados centígrados con una mínima de 24. La misma temperatura se registrará en Reynosa, mientras que Camargo tendrá para este martes una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 24. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reynaluna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por su sintonía. Estas son las noticias. 20 inmigrantes indocumentados fueron descubiertos dentro de un tráiler que fue parado para revisión en la garita de Falfurrias. La patrulla fronteriza informó que los inmigrantes estaban encerrados en la caja del tráiler sin posibilidad de poder escapar en caso de algún accidente. El fiscal federal Kenneth Hutchinson informó que Jaime Brewster Sánchez y su esposa Gabriela García Candanosa fueron sentenciados a 57 y 51 meses de prisión federal respectivamente, pues usaban su residencia ubicada cerca del río Bravo, Endana, para albergar inmigrantes que después llevaban a otros lugares. La patrulla fronteriza informó que tan solo durante este fin de semana sus agentes pudieron confiscar en diferentes partes del sector Valle del Río Grande un total de 3.1 millones de dólares en marihuana. El decomiso más grande ocurrió en Santa María, donde se incautaron más de 1.100 libras de droga. Alberto Almanza perdió la vida ayer por la mañana al caer en su auto en un dique en Harlingen. La policía local investiga por qué el vehículo cayó en ese canal ubicado sobre la calle New Hampshire y la avenida Lam. Almanza manejaba un auto en Nissan Sentra. Los bomberos sacaron el vehículo con los restos del hombre. Tres condados del Valle de Texas permanecen en advertencia por calor, al menos el día de ayer, en esta zona en donde la sensación térmica alcanzaría hasta los 110 grados Fahrenheit. El Servicio Meteorológico Nacional mantenía activa la alerta por calor. Las autoridades siguen pidiendo especialmente a los automovilistas tomar precauciones para evitar olvidar a los bebés o niños en los autos. 11 días más y se acaba la canícula. Esas son buenas noticias. Pero mientras tanto, vamos a tener que seguir soportando estos calores. Para hoy, la temperatura en Brownsville, desde donde transmitimos, la máxima llegará a 97 grados. Por la noche andará en 75, Macal en 101 grados máxima con una mínima de 77 y Río Grande City, la ciudad más caliente, máxima de 102 con mínima de 75. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.